E, e, ecua, papalúa, ecua, ecua, papa, ecua, papalúa, ecua, viejo, ecua, papalúa, ecua, papalúa, ecua, papa, ecua, papalúa, ecua Que en Trapanigua vivía cuando el papi se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores Virgen venerada y pura, vuelve pedacito de mi vida y yo te lo suplico por Dios No hagas desdiciado a mi corazón Que viva Chango, que me ilumina y me protege de la gente Con cuatro velas de aceptado y tres vasitos de aguardiente ¡Gracias por ver el video!